Soñándote como necesidad Pensándote igual al respirar Amar de un espíritu es tan natural Escuchándote Nunca creí en la casualidad Menos unión en la causalidad Donde atravesando caminos al sur Te vi iluminando Vi tiempos y luz observándote Y no quise pensar Si algo de mí te había importado Tan solo fui feliz Estando tanto tiempo a tu lado A tu lado Y no quise pensar Y no quise pensar Para sentir No hay un final Si nada empieza Y fin Y así tengo mucho más De lo que pedí Voy acostumbrándome A vivir así Escuchándote Observándote Extrañándote La vida Y también Ten Esta Gracias por ver el video.